Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Y solo como aviso, el capítulo de Titanes del Pacífico por mi pequeño pony saldrá la otra semana. La nueva historia del Dr. Strange y Zero no Tsukaima aún está en preparación. Y cabe recalcar, que las quesadillas son de puro queso. En fin, iniciemos. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. ¡Suscríbete al canal! México, Tamaulipas, 1800 horas. Era de noche, y la zona del lugar estaba hecho un desastre. Autos destruidos aquí y allá, un helicóptero derribado, y una gran cantidad de pasto semi-quemado por distintas explosiones antes realizadas. En otras palabras, esa zona había sido un campo de batalla, donde la vida de los soldados habían caído tras un enfrentamiento. Pero por otro lado, con la oscuridad de la noche, el pasto aún del lugar, y con una ventaja de que la luna era opacada por las nubes. Era el escenario perfecto para realizar una misión de emboscada, o también, una misión para matar a alguien, y salir del lugar sin muchos problemas. Y los encargados de eso, serían dos soldados experimentados, perfectos para esa misión. Zack, ¿puedes confirmar al objetivo? Preguntaba un sujeto enmascarado, mientras apuntaba con un sniper a un sujeto a la lejanía. Claro que sí, tu objetivo está fijado, al momento en que se ponga de pie, lo eliminas. Respondía el sujeto llamado Zack, mientras veía el objetivo con unos binoculares tácticos de gran alcance. Perfecto. Respondía el sujeto con voz serena y respiración tranquila, mientras seguía viendo a través de la mira de su arma con gran paciencia. Los dos soldados llevaban ahí desde la tarde, esperando a que anocheciera para llevar a cabo su misión de eliminación. Y ahora, los dos sujetos estaban en total silencio, listos y concentrados para el momento perfecto del disparo. Sin embargo, uno de ellos habló. Oye, ¿crees que algún día regresemos? Preguntaba Zack con tranquilidad en su voz, sin dejar de ver su objetivo. No quiero que hables de eso ahorita Zack, estamos en una misión, y no tenemos que arruinarlo. Respondía el enmascarado con voz tajante y seria, haciendo que su compañero se quedara callado. Ya nadie decía nada, y ahora, lo único que se escuchaban eran los grillos del lugar. Pero después de unos segundos de total silencio, simplemente se escuchó el disparo de un arma a la lejanía, y sin más, el objetivo había sido eliminado. Rápido, hay que irnos de aquí antes de que nos localicen, y regresar a la base a confirmar la baja. Decía el sujeto enmascarado con voz seria y tranquila, mientras guardaba con rapidez el arma de alto calibre. Ya lo sé, no tardarán mucho en encontrarnos. Respondía Zack un poco apresurado, mientras guardaba su equipamiento de igual manera. Aún después de decir eso, los dos soldados ya habían terminado de guardar todo, y con eso, salieron corriendo en dirección a una camioneta militar, listos para alargarse de ese lugar. Así que al terminar, los dos soldados se fueron de esa zona con rapidez, sabiendo que cumplieron con una misión más, de matar a uno de los mayores de las fuerzas estadounidenses, que invadían la zona norte del país. El camino de regreso a la base era algo largo, en medio de la noche y de zonas atacadas por la guerra. Sin duda una vista nada agradable de regreso a la base militar. Pero después de una hora, tanto Zack como el enmascarado ya se encontraban cercas de su base, listos para descansar un poco. Oye, ¿qué te parece si vamos por unos tragos? Decía Zack con voz animada. Aceptaría tu oferta Zack, pero ahorita no tengo ganas de nada, solo quiero ir a descansar y dormir un poco. Respondía el enmascarado con voz cansada. Oh, vamos amigo, los buenos tragos siempre ayudan al ánimo. Seguía diciendo Zack con emoción. Será para la otra compañero. Respondía el enmascarado aún con voz cansada. Está bien, perdón por mencionar eso, es solo que, ya sabes, también quiero salir de aquí y regresar a casa. Decía Zack con voz triste, sabiendo de su situación. Así que mientras caminaban, los dos amigos se quedaron callados al pensar en su situación nada agradable, mientras caminaron a su base en total silencio. Pasaban por distintas habitaciones, distintas zonas y diferentes cuartos para guardar o usar en ocasiones. Pero después de unos segundos más caminando, los dos amigos de campo pasaban por el bar de la base, en donde al entrar, rápidamente fueron saludados por distintos compañeros de batalla. Pero sin tanta importancia, el enmascarado seguía caminando en dirección a la oficina del mayor para entregar su reporte, pero mientras seguía su camino, dos voces los llamaban a la distancia. Oigan chicos, ¿por qué no vienen y se toman unos tragos con nosotros? Decía una voz femenina con unos tragos de más. Yo regreso en unos minutos Bateri, pero creo que el amargado a un lado mío pasará de esta noche. Respondía Zack con diversión en su voz. Así que al escuchar eso, tanto la soldado llamada Bateri y los demás ahí presentes se decepcionaron al escuchar eso. Pero los segundos pasaban, y después de todo eso, los dos amigos se dirigieron a la oficina del mayor para dar su informe de la misión, donde al entrar, pudieron ver a un señor con una expresión demasiado seria. Y bien, ¿cómo les fue? Preguntaba el mayor con vocería, sin despegar su vista de unos archivos. La misión fue todo un éxito, el objetivo ha sido eliminado señor. Contestaba el enmascarado con voz seria y firme. Muy bien chicos, tomen un descanso y relájense, dentro de dos semanas quiero que estén preparados para ir a la zona de guerra, nuestros contactos nos informaron que los gringos piensan atacar la zona oeste del estado. Decía el mayor aún con la misma seriedad, mientras dirigía su vista al teniente y subteniente frente a él. ¿Entendido? Preguntó el mayor aún con la misma seriedad. Sí señor. Respondieron los dos soldados con obediencia y firmeza. Muy bien, subteniente Zack puede retirarse, debo hablar con el teniente Blade de algo muy importante. Dijo el mayor con voz serena, mientras veía a Blade con seriedad. Así que sin más, Zack salió de la oficina algo confundido, pues pensaba que el mayor regañaría uno de sus mejores soldados. Pero a dejar por completo aquella habitación, el mayor procedió a hablar sobre el tema. Blade, el traje está listo, mañana a las 0800 horas, quiero que estés en el laboratorio, ahí podrás probar el nuevo traje de armas. Dijo el mayor con tranquilidad, mientras que el soldado Blade solo asentía en afirmación. Así que con eso dicho, aquel sujeto salió de la oficina y sin más, Blade se alejó de ahí para ir a descansar. Después de una hora, Blade se encontraba en su habitación descansando, sin traje, sin armas, sin máscara, solo él, mientras pensaban algunas cosas que le habían sucedido desde que llegó al mundo del juego, Call of Duty. Mierda, de tan solo pensarlo hacia que se frustrara por no saber cómo fue que había llegado a ese juego, todo se veía como en la vida real, toda esa guerra en verdad estaba sucediendo, y si moría en el juego, lo más seguro es que en verdad llegara a morir y jamás podría regresar a su hogar. Qué estúpido, como pudo llegar a pensar y a creer que estar en el juego de la guerra sería algo divertido, no, no cuando no tienes una barra de estado que te diga cuánta vida te queda, o que revivas después de que alguien del juego te matara. Esto no era así, pues desde que llegó a ese lugar, algunos compañeros de batalla con los que estuvo han caído en combate, y para desgracia, no reaparecían en la partida para seguir luchando, como lo harías en el juego. Todo esa mierda era real, así que si quería vivir en un mundo así, tenía que estar alerta en todo momento y jamás descuidarse en la lucha por la guerra. Claro, había cosas que realmente no parecían reales, una de esas tantas, es que cada soldado tiene tres placas, que debe llevar en todo momento, unas placas llamadas ventajas. Una roja, una verde y una azul, que aunque toda la matanza fuera tan real, esas placas se otorgaban cierto aumento o ventaja para quien las usará, y brindaban gran ayuda en la zona de batalla. Algo ridículo para cualquiera que creyera, que eso funcionaría en la guerra, y sin embargo, funcionaba. Pero dejando eso de lado, aún había cosas que repasaba por su vida en ese lugar, e incluso al enterarse que su compañero de armas y amigo Zack, estaba en la misma situación que él. Así que después de recordar esa pequeña parte, Blade cerró por unos segundos sus ojos, mientras que una lágrima traicionera salía de su rostro, al recordar a su familia. Debe de haber una forma de salir de este juego, debe de haber una forma de escapar de este lugar, siempre, debe de haber también una salida. Decía Blade algo pensativo, mientras reflejaba una mirada de gran seriedad. Pero hasta entonces, debo de seguir manteniéndome vivo en esta guerra, y hacer que esta locura acabe a cualquier costo. Dijo por último aquel soldado, mientras se acomodaba en su cama, y se disponía a dormir, para seguir buscando una forma de salir de ese mundo. A la mañana siguiente, Blade se encontraba en el laboratorio, como le había indicado el mayor, mientras se encontraba parado en una plataforma, esperando a que lo cubrieran con su nuevo traje de batalla. Teniente Blade, antes de empezar a cubrirlo, debo informarle que el traje será un poco pesado al momento de colocarlo, pero al cabo de los segundos, su cuerpo se adaptará y podrá moverse en total libertad para su uso. Decía un científico algo inseguro y nervioso, pues Blade se mantenía callado, mientras veía al sujeto a los ojos. Pero después de unos largos minutos, el teniente Blade ya se encontraba usando su nuevo traje. Donde al colocarlo por completo, Blade se había tambaleado un poco por el peso del traje, pero después de unos segundos, se mantuvo firme como si no sintiera nada, al adaptarse al peso. Y dígame teniente, ¿cómo se siente? Preguntaba el científico algo curioso al ver el traje en uso. Me siento más ligero, y fuerte, ¿cómo es que funciona este traje? Preguntaba Blade con voz sería yo un poco sorprendido, al tener puesto su traje. Pues bien, antes que nada, los demás países en que también manejan este tipo de trajes, sin embargo, este traje de armas lo bautizamos como resguardo, ya que además de mantener vivo al soldado de los ataques de las armas, también puede resguardar algunos fusiles dentro de su traje, comprimidas con tecnología 0G. Decía el científico con emoción notoria en su voz, mientras señalaba distintos lugares del traje. Bien, está claro que al usar la tecnología 0G, logramos tener una gran ventaja en equipamiento militar. Decía Blade con seriedad en su voz. Exacto, ya que este traje puede almacenar de dos a tres armas en cada compartimiento con la tecnología 0G. Respondía el científico con aún más emoción. Es decir, puede almacenar tres fusiles de asalto en un compartimiento, tres subfusiles en otro, dos de precisión en otro y así consecutivamente. Son cinco compartimientos para las armas, uno para granadas, uno para primeros auxilios y el último para acoplamientos y armas de apoyo. Volvió a decir el científico con la misma emoción. Ya entiendo, aún así, ¿puedo equipar mis armas de cuerpo? Preguntaba Blade con la misma seriedad. Así es, y debido a que el traje está hecho para su medida, puede equipar sus espadas y navajas en varias zonas de su cuerpo, al igual que pequeñas armas de fuego. Decía el científico aún con la misma emoción. Y bien, ¿cómo activo a resguardo? Preguntaba Blade con curiosidad y seriedad. En el cinturón equipado de su traje, cada compartimiento es donde se resguarda el arma, solo tiene que configurar lo que quiera elegir a través de la pantalla táctil de su brazo izquierdo, y al momento de abrir cualquiera de los bolsillos de su traje, el arma saldrá ya equipada y lista para usar. Decía el científico con una sonrisa al mostrar el proceso de uso. Excelente, esto nos dará aún más ventaja en la pelea. Decía Blade con una sonrisa bajo el casco. Pero también expresándose algo pensativo por la desventaja numérica que tenían de los nuevos trajes avanzados, sabiendo que solo unos cuantos soldados elegidos y experimentados, tenían un nuevo traje con tecnología cero-g. Ya han pasado dos semanas desde el avance tecnológico de las fuerzas mexicanas, pero aún así, perdían gran terreno de la zona oeste y norte del país, pues solamente 100 soldados tenían equipados dichos trajes avanzados, mientras que Estados Unidos tenía un mayor número de soldados equipados con sus propios trajes tecnológicos, pero menos avanzados. Si ponemos en comparación el nuevo traje de los soldados que peleaban por México, con los de los estadounidenses, en un combate 1 a 1, o 1 a 2, e incluso de 1 a 3, gracias a la tecnología del traje resguardo, este ganaría con facilidad. Pero este no era el caso, pues el número del enemigo era aún mayor como para poder contrarrestar a sus oponentes. Así que, aún con eso, iban perdiendo parte del terreno de la guerra, pero el Teniente Blade no se daba por vencido, no por nada era uno de los mejores soldados de todo el lugar, y no se dejaría vencer por sus enemigos. La zona de combate era un total caos, muertos por donde quiera que se pisara, destrucción por donde se pasara, y locura total por parte de cualquiera. Muchas bajas, muchos muertos, todos caían inertes al frío suelo de la guerra, aliados y enemigos por igual, todos perecían en el combate. Y para su desgracia, varios del equipo de Blade también habían caído, perdió comunicación con dos de sus aliados, Battery y Ruin, y el único que tenía contacto con él en ese momento, era su amigo Zack. Pero Blade se negaba a quedar de la misma manera, él no iba a morir en ese lugar, pues por donde quiera que pasaba, dejaba a una gran cantidad de soldados enemigos muertos. Blade corría con una de sus katanas en mano, en donde cualquier enemigo que se atravesara, era decapitado con gran facilidad, pero en su recorrido, era recibido por unas cuantas balas, pero gracias a su traje, éste no recibía tanto daño. Sin embargo, su paso fue interrumpido de golpe, al ver que enfrente de él, había un pelotón enemigo esperándolo para atacar. Justo enfrente de él, todos los enemigos ya estaban listos para dispararle, sin embargo, una granada de fragmentación cayó justo en donde se encontraban, y antes de que los enemigos reaccionarán, la explosión acabó con la mayoría de ellos. Y justo en ese preciso momento, Blade se adentó a una pared cercana, evitando que le dispararan y cubriéndose de la misma explosión, mientras colocaba su katana en su espalda, y realizaba unos ajustes a la pantalla táctil de su brazo izquierdo. Donde después de unos simples segundos, Blade abría un bolsillo de su cinturón del traje, indicando que usaría un arma de fuego. Te dije que tuvieras a la mano un subfusil, pero no, el soldado Spada quería decapitar con su katana. Decía Zack con sarcasmo y burla a través de su comunicador, mientras se mantenía oculto con un sniper en un edificio cercas de Blade. —¡Cállate, yo mato a esos desgraciados como yo quiera! Respondía Blade con molestia a través de su comunicador. —Sí sí sí, tú sigue haciendo lo tuyo, yo me encargaré de cubrirte la espalda amigo. —Decía de igual manera Zack, mientras apuntaba con su sniper. —Bien. —Respondió Blade con seriedad, mientras sostenía en sus manos una PBW 57. Con arma en mano y listo para atacar, Blaze salía de la pared en donde se resguardaba, y empezaba a disparar con gran precisión a cada enemigo que se le pusiera enfrente. Mataba, disparaba y cargaba, mataba, disparaba y cargaba. Así se mantenía Blade por unos minutos hasta que por desgracia y un pequeño descuido, Blade fue rodeado por varios soldados enemigos, mientras que todos le apuntaban en el pecho y cabeza. —Zack, ¿me escuchas? Hablaba Blade para su comunicador, pero no recibía respuesta alguna. —¡Zack! ¡Zack! ¡Puta madre! Decía Blade con enojo, hasta que escuchó un fuerte grito proveniente de la zona de Zack. Fue aquel grito ensordecedor, hasta que fue callado por el sonido de un disparo. Así que al escuchar eso, Blade sabía que Zack, había sido descubierto, y también, había sido eliminado por el enemigo. Blade sentía enojo, frustración e impotencia, habían matado a su compañero de armas y amigo, y ahora estaba rodeado por el bando enemigo. Ya había caído su equipo, perdió comunicación con sus aliados, y estaban perdiendo la batalla, sin duda, algo que ponía a Blade muy enojado. —Dije que me mantendría vivo a cualquier costo. Y no dejaré que me maten. —Grito con gran fuerza a Blade, mientras empezaba a disparar a diestra y siniestra con gran precisión a todos aquellos que lo rodeaban. Debido a eso, algunos de los enemigos iban cayendo al suelo muertos con gran facilidad, pero aún quedaban muchos de ellos rodeando a Blade como para poder escapar. Y debido a eso, los atacantes le empezaban a disparar al soldado de las katanas, sin remordimiento alguno por matarlo. Y de un segundo para otro, todo se había vuelto completamente oscuro, dejó de sentir todo, y el camino de aquella persona encerrada, en un mundo lleno de batallas y guerra, había llegado a su fin. O al menos eso parecía en ese instante. Blade estaba confundido, no sabía qué decir, pues se encontraba en un espacio en blanco, era como estar en una infinita habitación de pura luz blanca, a la cual no le encontrarías fin. Pero también, la confusión de Blade estaba enfocada en el momento que se dio cuenta de que no estaba de qué, sino, flotando, como si no hubiera gravedad en esa zona. ¿Qué, qué mierdas es este lugar? Se preguntaba Blade con una gran confusión, mientras veía a todas direcciones para buscar algo. Pero nada que pudiera ver, sin embargo, escuchar sí, pues el sonido que se oían a sus espaldas, era la voz de un joven de 18 años, que hablaba con alguien. Entonces, ¿vas a descargar el juego de Call of Duty Mobile? Preguntaba un chico de pelo oscuro y piel morena. Al chile sí, yo no fui bendecido por una consola, así que solo me queda de disfrutar del code en el celular. Respondía aquel joven de 18 años con emoción. Pues ya está, me invitas a una partida cuando lo tengas. Dijo el otro joven con una sonrisa. Pues si wey no mames. Además, también lo quiero jugar por la experiencia del juego, estaría chido estar en el juego y saber qué se siente tener esa experiencia. Decía el joven de 18 años con emoción. Pero Blade veía todo eso con los ojos, bien abiertos por la sorpresa de ver esa escena, pero al momento de escuchar al joven decir, y sentir que se siente tener esa experiencia, todo un peso cayó al cuerpo de Blade como si esas palabras tuvieran algo que ver. Y junto a eso, todo el lugar que era iluminado por la luz blanca infinita, parecía romperse en cada pared como si de un espejo se tratara, espantando a Blade por no saber qué pasaba en ese momento. Y lo que parecía ser ese lugar sin fin, se seguía cayendo a pedazos como si fuera vidrio, dejando un margen de una habitación normal, el piso sufría lo mismo, y Blade saltaba de lado a lado para mantenerse en los pedazos blancos que parecían ser el piso. Aquella habitación estaba casi al total del colapso, y de la nada, Blade había caído al inmenso vacío oscuro que se encontraba por debajo del piso blanco. Blade caía lo que él experimentaba una caída de gran velocidad, pero de la nada, como si de una pesadilla se tratara, Blade abrió de repente sus ojos con gran agitación y sudor recorriendo su frente, al experimentar algo tan aterrador como el caer de un gran vacío. Agitado y asustado, Blade se levantó de donde estaba sin poner atención a su alrededor, solamente a él y verificar si estaba bien, dando por hecho que no tenía ninguna herida. ¿Qué, qué putas fue todo eso? Se preguntaba Blade aún un poco inquieto. Pero al poner atención a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en lo que parecía ser un bosque verde y abundante, algo raro para él, pues los bosques habían sido talados hasta el cansancio, y ver eso, le daba una cierta esperanza de lo que siempre quiso. Volver a su hogar, pero había algo que lo incomodaba, algo que le decía que algo no andaba bien, tal vez de tanto estar en la guerra lo volvió paranoico. Pero solamente fue una defensa que desarrolló para estar siempre alerta de un posible peligro. Pero quería disfrutar del momento, así que Blade se quitó el casco de su traje, y por fin después de mucho tiempo, pudo respirar un aire fresco y limpio que le otorgaban los árboles del lugar. Aquel soldado permaneció en ese lugar por unos minutos, mientras disfrutaba del ambiente tranquilo y relajante, y al mismo tiempo, verificaba el equipamiento que tenía en su traje, que para su sorpresa, los cargadores estaban completos y totalmente equipado, como si acabara de salir de la armería. Pero sin darle importancia, Blade se propuso a salir de ese lugar, y saber en dónde estaba, porque él sabía que ya no estaba en el mundo de la guerra, y solamente quería confirmar si en verdad había vuelto a su hogar. Así que con eso, Blade emprendió su caminata hacia cualquier ciudad o pueblo que encontrará para saber de su regreso, pero aún con eso, la sensación de peligro aún lo incomodaba. Sin saber, que su instinto le alertaba de otra guerra. Otra guerra que podría ser aún más peligrosa, y aterradora que cualquier otra. Fin del capítulo, si te gustó esta parte, agradecería que le dieras me gusta, y si quieres que te mande saludos, no dudes en pedirlo. También agradecería que me dejaras un comentario, para poder hacer más historias con este tipo de contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima.